Somos una familia, somos ceja, pueblo suyo adquirido de Adonai El Creador de los cielos, que nos dio redención, Adonai es Yeshua mi Salvador Mica moja Adonai, no hay amor más grande, Mica moja Adonai, por amor te entregaste Mica moja Adonai, no hay nadie como tú, Mica moja Adonai Si hoy te preguntas qué es ceja, Si aún no decides a quién adorar Si aún no le escuchas el llamado otra vez, No permitas a tu corazón endurecer Pues si hay alguien en la brecha, que ora por ti, Pues hay una familia, que te llama al redir Somos una familia, somos ceja, pueblo suyo adquirido de Adonai El Creador de los cielos, que nos dio redención, Adonai es Yeshua mi Salvador Mica moja Adonai, no hay amor más grande, Mica moja Adonai, por amor te entregaste Mica moja Adonai, no hay nadie como tú, Señor Mica moja Adonai Mica moja Adonai, no hay nadie como tú, Mica moja Adonai Si de corazón tú quieres obedecer, Ava y guardar el Shabbat Si en tu alma anhela, seguir la Torah, Hay un camino estrecho que camina Mica moja Adonai, no hay nadie como tú, Mica moja Adonai Si hay alguien en la brecha, que ora por ti, Pues hay una familia, que te llama al redir Somos una familia, somos ceja, pueblo suyo adquirido de Adonai El Creador de los cielos, que nos dio redención, Adonai es Yeshua mi Salvador Mica moja Adonai Mica moja Adonai, no hay amor más grande, Mica moja Adonai Mica moja Adonai, por amor te entregaste Mica moja Adonai, no hay nadie como tú, Señor Mica moja Adonai Mica moja Adonai, no hay nadie como tú, Mica moja Adonai Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Adonai Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Mica moja Adonai 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 Mica moja Adonai